Queremos hacer conocer al pueblo que desconoce a nosotros. En modo retrospectiva, es así como Uniminuto Televisión celebra 12 años de programación. Un recorrido por las mejores series y capítulos que nos han permitido reflexionar sobre un país que se construye desde la diversidad, el conocimiento y la cultura. Y es que negro soy, y a mucho orgullo. Para el ciclo de esta semana te traemos tres capítulos, tres cuentos de colombianos y colombianas que desde sus manifestaciones culturales y saberes colectivos generan esperanza y cambios sociales en regiones apartadas y golpeadas por la violencia y el olvido. ¡Gracias!